Bueno, creo que el balance ha sido positivo, al final hemos conseguido lo que veníamos buscando que es la clasificación para la primera ref, si es cierto que estuvimos a punto de entrar entre los tres primeros y tener la opción de poder jugar el ascenso, pero bueno, se coló una pequeña cuarentena por casos positivos en el equipo, por COVID y bueno, creo que al final nos lastró un poco, no es una excusa, pero bueno, creo que el equipo ha sufrido desde la primera jornada, hemos estado acostumbrados a que cada partido era una final y haber conseguido en el último partido el objetivo, la verdad que es una satisfacción muy grande y creo que se ha visto que el equipo en ningún momento ha bajado los brazos y ha estado luchando hasta el final. Pues bueno, creo que el hecho de jugar partidos con muy poca gente o casi sin público, no poder ver a tu gente, a la familia, a los amigos, pasar tanto tiempo sin ir a casa, sí que es cierto que aquí en la ciudad y con los compañeros, gracias a que el vestuario es de 10 estoy muy a gusto, pero bueno, creo que es lo más difícil y el hecho de minimizar la vida social que aquí pues igual en nuestro país, por la cultura y todo, estamos acostumbrados a hacer, creo que se ha hecho un poco más difícil, pero bueno, creo que al final hay que mirar por el bien de todos y si tenemos que respetar las medidas que nos dice el gobierno, nos dicen desde arriba, pues creo que para un futuro es para un bien común. Bueno, pues los primeros partidos sí que es cierto que tuve unas molestias, vine ya con molestias de Ponferrada y sí que es cierto que el inicio no fue fácil, yo era consciente de que no estaba a mi nivel y bueno, sí que es cierto que me costó unos partidos ponerme bien, pero bueno, creo que el balance es positivo porque el rendimiento del equipo ha sido muy bueno, hemos conseguido el objetivo que nos planteábamos, estamos más cerca, el club está más cerca del fútbol profesional y bueno, creo que acabaríamos de culminar todo si la temporada siguiente pues logramos lo que todo el mundo quiere para este club, estar en el fútbol profesional. Sí, bueno, ahora que ya está todo acabado, sí que es cierto que iré a casa un tiempo, estaré con, aprovecharé a ver a la familia, a los amigos, descalentaré un poco y bueno, al tener el contrato el año que viene, pues sí que es cierto que las ganas son muy altas, volver aquí en pretemporada, poder trabajar con el míster desde el inicio sin ser a contracorriente y a contrarreloj y bueno, creo que en una nueva categoría que se supone que va a ser muy bonita, muy competida y vamos a estar a un pasito del fútbol profesional, como ya te he dicho antes, creo que sería muy bonito llegar el año que viene a verano con opciones de poder vivir aquí un ascenso. Sí, que bueno, que lo primero que a los pocos partidos que han venido y a los que nos han seguido desde casa, darle las gracias, no ha sido una temporada fácil ni para ellos ni para nosotros y que esperemos que a partir de la pretemporada pues se pueda incrementar el público en los estadios, esto vaya mejor y que dentro de un año estemos aquí celebrando cosas grandes.